Música Tengo un corazón, mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón, que madruga donde quiera Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu becerca Ya te quiero y eres un encanto, una estrella pura Y es que tu amor me llega, amor, alma Y es que tu amor me llega, corazón, alma Y es que tu amor me llega, amor, alma Y eres el son de mis días, que por las mañanas se mete en mi cama Y sus rayos lo siento, como tu amor, que me llega al mar Música Cuando te agarro las manos, una fuerte extraña me da sensación Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video